Yo tuve una novia linda y no la puedo olvidar Recuerdo días tan felices cuando íbamos a pasear Hasta una alegre mañana mi amigo me fue a buscar Ándale manito que a tu novia se van a llevar De pronto corrí a buscarla pero ya no la encontré Los suyos se la llevaron, nunca dijeron por qué A los tres días me escribió diciéndome la razón Amorcito de mi vida, de ti espero tu perdón Me dijo que era su padre el que la mandó llamar Y que con un hombre rico a ella iban a casar Ahí me quedé llorando y la carta la guardé Y siempre que la leo, ahora y siempre lloraré Me dijo que era su padre el que la mandó llamar Y que con un hombre rico a ella iban a casar Ahí me quedé llorando y la carta la guardé Y siempre que la leo, ahora y siempre lloraré Ahí es mucho lo que la quiero Que me muero por ese querer Ay, de veras, de veras que yo por ti me muero Que me muero por ese querer Ay, pedazo, pedazo, pedazo de mi vida Que me muero por ese querer Ay, chatita, 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 yo te quiero Que me muero por ese querer Ay, morena, morena, morena con sentida Que me muero por ese querer Ay, de veras, de veras que yo por ti me muero